Hola, buenas a todos, hoy os vamos a hablar del juego de viernes Un juego solitario Algo que mucha gente me habéis comentado Bueno, que a vuestro grupo de amigos pues no le interesan los juegos de mesa O que no que se, no tenéis gente con la que reuniros Pues bueno, siempre tenéis un juego solitario Aquí tenemos este Aquí tenemos un pequeño reglamento Es muy facilito Una hojita de referencia Para la partida Y nada, veréis que el juego tiene su aquel pero jugarlo es muy fácil Dentro tendremos tres pequeños tableros Tenemos el tablero Robinson Lo ponemos aquí a la derecha Tenemos el tablero de torpeza Arriba Y tenemos el tablero de peligros Lo ponemos aquí, a la izquierda Tenemos una bolsita Con 22 marcadores Que es esta hojita Pero bueno, son marcadores de vida Los dejamos en nuestra zona Y en general, un buen taco de cartas Cartas hay de varios tipos Y la gran mayoría tienen el torso Esta imagen de selva Estas cartas se mezclarán Pero al principio de la partida Las tenemos que poner cada una en su tablero correspondiente Bien, tenemos por un lado Las cartas de torpeza Estas se pondrán aquí Las dejo así porque habrá que hacer más cosas Pero bueno Estas son las cartas de fase Ordenadas en las tres fases Verde, amarillo y rojo Estas las colocamos aquí Indicando Como veis aquí hay un semáforo igual Indicando el orden de la fase que nos toca Aquí tenemos las cartas de Robinson Vale, son las que tienen la empalizada aquí debajo Estas las barajamos Y las ponemos en el tablero de Robinson Estas son las cartas de pirata Que de momento las dejamos aparte Y por último tenemos las cartas de peligro Que están diferenciadas por tener a Robinson En la parte de arriba Y por tener debajo Una serie de eventos También con un semáforo Que son las fases Verde, amarillo y rojo Estas cartas de igual forma Se mezclan Y se ponen aquí Muy bien, os voy a explicar el nivel fácil El juego nos ofrece hasta 5 niveles de dificultad Y simplemente tendremos que variar un poco la disposición inicial Pero las reglas son siempre las mismas Bien, para el nivel muy fácil Tendremos que buscar la carta de barba negra muy tonto Que es la de menos 3 Y esta la retiramos del juego Para el nivel muy fácil Para otros niveles Pues habrá que incluirla, obviamente Separamos las de barba blanca Las mezclamos Y las ponemos debajo Son 3 en total Y las de barba negra Bien Las barajamos Y las ponemos aquí encima La disposición sería igual Y de los 22 marcadores de vida 2 Los dejamos fuera A mí me gusta dejarlos En la tapa de la caja Pero bueno Donde queráis Los dejamos fuera Al alcance Y estos 20 Nos los quedamos aquí A modo de reserva de vida Las cartas de pirata Las barajamos Y tenemos que seleccionar 2 Y las ponemos boca arriba En una zona Por aquí mismo Estas cartas de pirata Solo tienen importancia al final Así que de momento las olvidamos El resto de cartas de pirata Las dejamos fuera Porque esta partida No nos van a hacer falta Muy bien Un turno de juego Consiste en 3 fases La primera sería Levantar 2 cartas Del mazo de peligros Y nos fijamos en el peligro Que nos interesa Elegimos uno de ellos Vamos a escoger este Que es más fácil Ahora os explico por qué Lo dejamos aquí Y este lo dejamos En esta zona de descartes de peligro Tenemos que enfrentarnos a este peligro La fase 2 es enfrentarnos a este peligro ¿Cómo lo hacemos? Muy bien Veis que aquí En el semáforo Como lo llamo yo Que son las fases del juego Tendremos 3 dificultades 3 indicadores de dificultad Y esto viene dado en función De la fase en la que estemos En la fase verde Tendremos dificultad de 1 Cuando estemos en la fase amarilla Dificultad de 3 Y en la fase roja Dificultad de 6 Bien Hasta aquí no hay ningún problema Fase 3 resuelve el enfrentamiento ¿Cómo resolvemos este peligro? Tenemos este 2 blanco ¿Este 2 blanco qué significa? Podemos usar 2 cartas Del mazo de Robinson Para enfrentarnos a este peligro Hasta 2 No es obligatorio gastarlas todas Así que por ejemplo Usamos una Que tiene un valor Vaya por Dios De menos 1 Y otra carta de menos 1 Bueno Me da la suerte Tenemos ahora mismo Una puntuación de menos 2 Y tenemos que alcanzar Una puntuación de 1 Podemos elegir Seguir sacando cartas Por cada carta Que saquemos Perdemos un punto de vida Sacamos una por ejemplo Y la dejamos a este lado Como podéis ver Las cartas gratuitas Se ponen en el lado izquierdo Y las cartas pagando Se ponen en el lado derecho Esta carta tiene un valor de 0 Así que bueno Entendemos Perdemos otro puntito de vida Y sacamos otra Que tiene un valor de 0 Muy bien Bueno pues ya no saco más cartas Porque es perder puntos de vida Lo tonto Podemos seguir sacando O podemos plantarlos En el momento que queramos Puede venir bien Fallar aposta Y os explico por qué Como podéis ver Necesitamos Sumar un punto ¿Vale? Porque estamos en la fase verde Si fueran otras Necesitaríamos otros valores Pero estamos en fase verde Así que necesitamos Un punto ¿Y qué tenemos? Menos 2 Esto significa que la diferencia La vamos a perder Así que desde menos 2 Hasta 1 Se pierden 3 puntos de vida Y este peligro Se va al mazo de descartes Pero con estos 3 puntos de vida Podemos descartar cartas Del mazo de Robinson Que no nos interesen Por ejemplo Aquí podéis ver El marcador De una pieza de vida ¿Qué podríamos hacer? Es muy sencillo Dado que perdemos 3 puntos de vida Obligatoriamente Pues podemos hacer 1 aquí 1 aquí Y 1 aquí Y los 3 puntos de vida Los perdemos Pero estas 3 cartas Son retiradas Del juego Y esta carta Pasaría al mazo de descartes Hemos perdido puntos de vida Pero nos hemos quitado De 3 cartas malas Si la carta Fuera una carta de torpeza Estas El coste sería De 2 puntos de vida Para eliminarla del juego Si conseguimos el peligro Todas las cartas Que tengamos Van al mazo de Robinson Sean buenas o malas Y si fallamos Podemos retirarlas De esta forma Hacemos trampas Y supongamos que esto sea Lo que nos sale Muy bien Tenemos Un punto Así que la carta de peligro La hemos superado No podemos descartarnos De ninguna de estas cartas Así que Las 3 cartas Pasarían al mazo De descartes De Robinson Y cuando se vuelva a mezclar Esta carta de peligro La podremos usar Como esta carta de valor 2 Cada una de las cartas De peligro Tienen habilidades Si las logramos conseguir Aparte de su valor numérico Las cartas pueden tener Una habilidad Que hay distintas habilidades No las voy a explicar todas Pero bueno Simplemente la tenemos aquí Y la podríamos girar Y al girarla Hacemos su habilidad Esta carta en concreto Si la giramos Obtenemos 2 puntos de vida Así que cogeríamos 2 puntos de vida De la reserva Y lo añadiríamos a nuestra vida Muy bien Una vez hayamos terminado Las 3 fases Volveríamos a hacer lo mismo Cogemos las 2 cartas Elegimos una Vamos a hacer esta por ejemplo Cogeríamos 2 cartas Muy bien Un punto Y mismo procedimiento Cogemos todas las cartas Y las ponemos En el mazo de descartes De Robinson Y así seguiríamos Todos los turnos Si fallamos Van aquí Las cartas de peligro Perdemos los puntos de vida Correspondientes Y podemos eliminar Cartas del juego Se pueden gastar puntos de vida Para destapar Nuevas cartas de Robinson Y recordad Que no es obligatorio Estar destapando cartas Hasta que logremos Resolver el peligro Muy bien Seguimos jugando Imaginaos Y se acaba el mazo de Robinson ¿Qué sucede? Deberemos coger El mazo de descartes Recordad Que hemos conseguido Algunas habilidades Y añadimos La primera carta Del mazo de torpeza Y la mezclamos Esta carta saldrá En cualquier momento Como ya os he explicado Las cartas Pueden tener habilidades Como esta La de antes Dos de vida Y las cartas De torpeza Pueden tener habilidades negativas Estas habilidades negativas Hay que usarlas Sí o sí Puede ser al principio Del enfrentamiento O al final Una táctica recomendable Es dejarla aquí Seguir destapando cartas Y podemos llegar a eliminarla Por efecto de otras cartas Si no la logramos eliminar Pues mala suerte Tendremos que girarla Y hacer sus efectos igual Recordad Que si perdemos el enfrentamiento Con dos puntos de vida La podemos retirar del juego Y así seguiríamos todos los turnos Cada vez que este mazo se agote Metemos una carta de estas Por supuesto Las de barba blanca Son peores Así que hay que intentar hacerlo Lo más rápido posible Muy bien ¿Qué ocurre cuando este mazo se agota? Si solo nos queda una carta En el mazo de enfrentamientos Podemos elegir si hacer el enfrentamiento o no Lo hacemos No lo hacemos Lo que queráis Y una vez hecho esto Las que queden en el mazo de descartes Se barajan Mismo procedimiento Y lo colocamos aquí ¿Qué ocurre en este caso? Como ya hemos acabado la fase verde Pasaríamos a la fase amarilla Y seguiríamos haciendo lo mismo Cuando se agote este mazo Carta nueva Y lo mezclamos con los descartes Cuando se agote este mazo Volvemos a barajarlo Y pasamos a la fase roja Y cuando se agote El mazo En la fase roja Pasaríamos al enfrentamiento con los piratas Si seguimos vivos Que esa es otra Y el enfrentamiento con los piratas Primero se hace uno Y luego el otro Por ejemplo Este señor Para derrotarle Requiere 8 cartas Y sumar 30 puntos de habilidad Con las primeras cartas Es obvio Que es casi imposible conseguirlo Y hay que intentar conseguir Las cartas del mazo de peligro Ya que nos pueden dar buenos puntos Y buenas habilidades Cuando derrotemos a un pirata Pasamos al siguiente Y lo resolvemos igual ¿Qué es lo que ocurre? Que con el pirata Hay que gastar puntos de vida Obligatoriamente Ya os hemos dicho Que con las cartas De peligro No es necesario Gastar puntos de vida Para obtener nuevas cartas Del mazo de Robinson Es obligatorio Gastar puntos de vida Por nuevas cartas Hasta que Logremos O derrotarles O perder Y los piratas Por supuesto Pueden tener Sus propias habilidades Gastar 2 puntos de vida Por carta Como este caso Que el coste de su habilidad Sea Sumar los valores rojos Que quedan En el mazo Algo muy gracioso Y demás ¿Cómo se gana? Si derrotamos a los 2 piratas Hemos ganado ¿Y cómo se pierde? Muriendo Si por ejemplo En algún enfrentamiento Vamos perdiendo puntos de vida Vamos perdiendo puntos de vida Y no nos queda Con vida cero Como en los videojuegos Podemos vivir Pero en el momento Que con vida cero Tengamos que gastar Un punto de vida Automáticamente morimos Y somos eliminados La clave está Como hemos dicho En conseguir El mayor número De cartas de enfrentamiento Posibles Y la clave también está En saber usar Las habilidades De las propias cartas Ya que combinándolas Podremos sacar resultados Bastante buenos O desastrosos Si tenemos estas En la combinación Y en esencia Esto es todo desde viernes La aventura en solitario Grabaré próximamente Un gameplay Yo solo Para que me veáis sufrir Como tanto os gusta Y nada Ya me diréis Que os ha parecido Yo soy un juego Que si no Vuestros amigos No les gustan los juegos A vosotros os entusiasma El tema O no sabéis por donde empezar O os apetece simplemente Jugar por la noche Nos gustan los videojuegos O lo que sea Pues bueno Siempre tenéis esta opción Yo soy un juego Que recomiendo Me ha gustado mucho Y poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Y nos vemos en un próximo video